Sí, sí, tenés, pero tenés una... La radio de acá, digo, no, hay varios lugares que no... Bueno, está bien. ¡Dicky, te mando un abrazo! ¡Te ganaste el Telefongan! Bueno, muchas gracias. Qué bueno es llegar a todos lados, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno es estar en la capital, siendo la banda sonora de Montevideo, y llegar a todos lados en todo el país. Es momento de darle una mano a la gente. En tres, dos, uno... ¡Alguien está en el teléfono! Hola. Hola, Pequi. Hola, ¿quién sos? Mónica te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Acá re nerviosa. No, es que se te siente, por eso te hablo así. Sí, digo, trato de sentirme cercano a vos para que te cobijes en mí. Ah, me hace falta, está bien. Te hace falta un abrazo. Sí. ¿Te hace falta algo más? Está bien. Con razón, tenés esa voz de faltante, ¿eh? Tenés esa voz de faltante, esa voz de necesidad. De buscar un hombro, ¿no? Para llorar. Ahí está. Y un hombre. No para llorar. Un hombre para gozar. Ahí está. Un hombre ya tengo, pero quiero que me lo acerques. ¿Dónde está? Oh, ¿qué pasa? Está, está. ¿Dónde está? Se fue a la mierda. No, ¿qué pasó? Mónica, ¿hace mucho que necesitás esta mano? Sí, un par de semanas. Bien, un par de semanas nada más. Sí. Bueno, ¿todo comenzó? Todo comenzó hace, va a ser casi 21 años atrás. ¿21 años atrás? Tenemos 21 minutos para 21 años. ¿Cuál es la cuenta que quise sacar? Un minuto por año. Esa es la cuenta. Dale, Mónica, ¿todo comenzó 21 años atrás? Sí, hace 21 años que estoy casada. ¡Felicitaciones, Mónica! Mira, estás casada, cosa que puede estar cualquiera, ¿no? Que quiera contraer matrimonio. Pero lo difícil que es, lo difícil es estar felizmente casada. Obviamente. Y la pregunta es la siguiente. Mónica, con la mano en el corazón. La tengo en el corazón. ¿Te la pusiste un poquito en el corazón? Sí. Bueno, quedate ahí, quietita, no te frotes. Sí, no me muevo. Mónica, ¿estás felizmente casada? La respuesta es... Estaba. Hasta hace poquito estaba. Estaba. ¡Tabaré! ¡Tabaré Vázquez! ¡Vamos, tiene los amantes! ¡Vamos a llamar a Tabaré! No, no, no es el caso. No, no. Yo también, Tabaré, no. No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba! No, 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 pero nada por eso. No, no, no. No había entendido. Estaba, dijiste. Pensé que era... Bueno, sigo casada todavía. Ah, bien. Seguís casada. No feliz. No. Estabas feliz. Ahora sos casada solamente. Hace dos semanas que soy triste. Sí. ¿Hace dos semanas qué? Que estoy triste. Que estás triste. Que no... Que te lloran los lagrimales. Sí, a cada rato. Bueno. Es lo único que te llora. Sí. ¿Qué pasó, Mónica? Hace 21 años te casaste con quién? Con mi esposo, con Daniel. Te casaste con tu esposo. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí en Motivideos por parte de mi hermana. Ajá. Que el novio de ella es el mejor amigo de él. O sea que fue una recomendación. Te voy a presentar a un tipo. No sé, no. Fue un amor a primera vista. Un amor a primera vista. ¿Te cautivó? Yo fui a acompañar a mi hermana a ver a mi cuñado al fútbol y estaba Daniel y bueno, nos enamoramos de ella. Qué lindo. Existe el amor a primera vista. Sí. Y no solamente... A pelear le costó un poquito porque yo lo hice sufrir un poquito pero hasta que me conquistó. ¿Por qué las mujeres son así de hacernos sufrir siempre? Sí, porque me habían hecho sufrir mucho a mí entonces yo no daba mucha bola. Pero el tipo no tiene por qué cobrar, o sea, con problemas ajenos, o sea... Sí, pero lamentablemente, bueno, qué le vamos a hacer. Bueno, al final te conquistó. Sí. ¿Utilizó? ¿Qué arma utilizó para conquistarte? La mirada. La mirada. Utilizó la mirada. Te miró y te... Me hizo la mirada y me mató. Y te desarmó, te desarmó. Qué lindo cuando te desarman con la mirada. Bueno, con la mirada dijo. Bien. La mató. Bien, con la mirada. Mónica, no es un buen momento hoy en el país para decir me mató con la mirada. No. Bueno, sí, tenés razón. Pero... Porque todo es delincuencia. Mónica, sigamos. Con la mirada te mató. Sí. Y a partir de allí te cautivó con la palabra, te cautivó con los gestos. Ah, sí, totalmente. Con las actitudes. Sí. ¿Y te fuiste a vivir con él rápidamente o qué sucedió? Sí, él vino a vivir conmigo en realidad. Ah, se fue a vivir con vos. Qué fenómeno. Yo vivía lejos y entonces él vino para mi casa. Y él dijo... Y se empezó a quedar de a poquito hasta que terminó quedando el todo. Bien, perfecto. O sea que el tipo se fue a vivir con vos. Sí, fue todo rápido. Felicitación. Todo rapidito. Sí. Bien. Y fue rápido también el vínculo. Sí. Me refiero a que no solamente convivieron, sino que también se casaron. Sí. Bien. ¿Hace mucho que se casaron? Sí, hace 21 años va a ser. Ahora el 14 de agosto. ¿Cuándo? El 14 de agosto. El 14 de agosto. Qué fecha, 14 de agosto, ¿eh? 14 de agosto. Bien. Vas a ser 21 años de casada. Sí. Bueno. Y va a ser solamente una fecha si esto sigue así, ¿no, Mónica? Esperemos que no. O sea, pues yo te llamo, que me suena malo. Mónica, se casaron. ¿Tuvieron chicos? Sí, tenemos tres. ¿Tres hijos? Sí. Pero, ¿qué sucedió? Porque vos me estás diciendo que te casaste feliz. Tuvieron familia, tuvieron tres hijos. Sí. Los educaron bien. Sí, los primeros son mellizos, que siempre queríamos mellizos. Y después vino el otro. Y entonces... Buscamos la nena y llegó el otro varón. Upa. Pero bueno. Bien. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces, no sé, me fui de vacaciones. ¿Cuándo te fuiste de vacaciones? Sí, ahora hace dos semanas, las vacaciones de invierno. Ah, ¿ahora las vacaciones de invierno te fuiste las dos semanas? ¿Dónde te fuiste? Sí, me fui para la casa de mi hermana con mi hijo más chiquito. Ah, ¿te fuiste con tu hijo? Pensé que te habías ido sola con algún otro. No, no. Estuvía llevando a él a ver a los primos y a pasear por las pernas. ¿Y te fuiste con un hijo solo? Sí, porque los grandes hacen la suya ya. Claro. Que tienen sus entrenamientos deportivos. Qué tremendo, cómo perdemos a los pibes, ¿no? Sí. No nos dan pelota, carajo. Mónica, ¿te fuiste con tu hijo solo, con tu hijo más chico? Sí. ¿A dónde? ¿A qué departamento? Asalto. Te fuiste a Asalto. Y la pregunta es, vos te fuiste y tu marido no? No, porque él tenía que trabajar. Él tenía que trabajar. La señora tiene los niños y te lo sabe y trabaja. Sí. Y como yo no trabajo, soy ama de casa, bueno. Bien, vos no trabajás. Y te fuiste con el hijo chico. Está bien. Y te fuiste con el hijo chico. Sí, claro. ¿Y qué pasó, Mónica, mientras vos estuviste en Asalto con tu hermana? Yo le hablaba, lo llamaba y lo notaba distante, lo notaba frío. Siempre, cuando terminamos los mensajes, nos poníamos, te amo, te amo mucho. Por WhatsApp, ¿no? Sí. Claro. Te amo, un corazoncito. Ahí está. El emoji con los corazones. Totalmente. El besito con el corazoncito. Pero llegó un momento... Que él no me respondía a eso. O sea, me contestaba todo bien lo que yo le preguntaba o hablábamos. Sí. Pero nunca me ponía al final el que amo los corazoncitos y todo eso que dijiste. Bueno, tampoco hay que ser tan cursi. Para demostrar... A ver, para demostrar el amor no hay que meter un emoji, hay que hacer... No, pero era algo fundamental en nosotros. Era como un ícono, no sé. Sí, sí, sí. Una cosa nuestra que siempre lo poníamos. Bien, como... Siempre nos decíamos esa palabra, aparte antes de acostarte, dormiéndose, todo. Te amo. ¿Y regresaste a Montevideo? Sí, cuando llegué, lo encaré porque lo noté frío. Le pregunté qué le pasaba. ¿Vos lo notabas frío a través de la conversación también? Sí, sí. ¿Estaba muerto? El frío es una consecuencia por la falta de calor. Sí, ya lo sabemos. Mónica, estaba frío, estaba violeta, estaba muerto. Estaba distante. Distante. Sí. Y cuando vos notás eso en una pareja, como en este caso en tu marido, ¿cómo encarás el tema? ¿Cuándo se van a dormir? No, en realidad antes, un rato antes. Gordo, ¿te puedo preguntar algo antes de dormir? No, pero sé que mis hijos no estaban y está ahí. A ver, le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Y él qué te dijo? Y no me esperaba lo que me dijo. Me cayó como un baldazo de agua helada. ¿Eh? Ah, porque estaba frío, ¿eh? Mónica, cuando vos encaraste a tu marido y le preguntaste qué te pasa, que te siento distante, ¿qué te dijo él? Sí, le dije porque no me ponía más, no me decía más que amo. Y lo que te dijo fue... Que no me amaba más. ¿Cómo? Que no me amaba más. No te amo. Que la relación había cambiado, que me quería, pero que no me amaba. ¿Eso te dijo? Eso me dijo. La relación... Y porque yo le insistí, porque si fuera por él, capaz que hasta ahora no me decía nada. Hijo de... La relación cambió. Totalmente. No te amo más. Ahí está. Mónica, vos te fuiste dos semanas... Sí. Y dejaste a tu marido solo. No, en realidad fue una semana. Bien. Fue una semana sola. Una semana. Y dejaste a tu marido Solari. Estaba con mis hijos, no estaba solo. Los grandes. Claro. ¿Qué se supone que hizo tu marido en esa semana? ¿Qué se supone que cambió en una semana en la relación? No sé. Se supone que iba a trabajar, que estaba... Yo qué sé. No sé. Mónica. Mónica, él dice, la relación cambió. Sí, ya venían medio desgastados. Yo lo reconozco. Ah, ya venían medios cascoteados, desgastados. Sí, porque yo hace unos meses me enfermé del hígado. Sí. Y... Y la pasé re mal. Entonces... Pero, perdón, una pareja tiene que estar sobre todo cuando la otra persona se enferma y la pasa mal. Sí, sí. Bueno, en los primeros días estaba bien, pero después, este, está como... No le daba lo que todo hombre quiere. ¿Perdón? Sí, se ve que no... Se ve que se molestó. No entendí. ¿Me puedes repetir eso? Que no tenía ganas de hacer el amor con él, entonces se ve que eso no le molestó. ¿Cuánto hace que no...? Bueno, a todo esto... ¿Cuánto hace que...? Y bueno, tres meses con él. ¿Perdón? ¿Tres veces o tres meses? Tres meses. Hace... Hace tres meses que no... Bueno, en realidad no, nada. Nada, capaz que una vez tratando, pero ya ni me acuerdo. Vos estás en pareja, estás casada, vivís con tu marido y hace tres meses que no se... Sí. Tocan. Sí, estábamos como amigos, como quien dice. Mónica, la pregunta es obligada. Sí. ¿Descubriste algo, le revisaste algo? ¿Qué sucedió? No, nada. Nunca de ahí me salió con eso, entonces. Bueno. Yo entré a sospechar y algo tiene que estar pasando. ¿Y la sospecha descubrieron algo? No. ¿Les llegaste a preguntar si tiene otra? Sí, él me juró que no. ¿Te juró que no tiene otra mujer? Sí. Me juró por los hijos que no, pero... A esta altura ya no creo nada, desconfío todo. Mónica, ¿a quién hay que llamar? A Daniel. ¿Hay que llamar a Daniel para qué? Y para ver si recapacita y que recontrogramos nuestro matrimonio. Ah, ¿vos querés volver con él? Es que no nos fuimos, él está viviendo en casa, pero se quiere separar, se quiere ir. ¿Duermen juntos? No, hace unos días que no. O sea, desde el niño no. ¡Ay, la pucha! Al principio estábamos en la misma cama, pero cada uno para tu lado, ahora ya él está con el cuarto, con los chiquilines y está. ¿Mónica se murió el amor por parte de él, quizás? Supuestamente sí, pero yo no puedo creerlo. ¿No te diste cuenta de ningún mensaje en este tiempo? No, para nada. Lo único que sí pasaba con el teléfono, la mano, al baño, a todos lados, se te llevaban el bolsillo. No, no. No nos soltaba para nada. El tipo iba con el celular para todos lados, al baño, a la cocina, a la cama. Y en tono bajo. Ah, sin volumen. Que no suene mucho, sí, ahí está. ¡Hijo de... Mónica, ¿y vos lo que necesitas? Más que una confirmación. A ver... No quiero, brazo. No querés una... Vos no querés que te diga tu marido que tiene otra. No, no quiero. Lo que querés es recomponer, recapacitar. Claro, si tiene otra no me importa, que la deje y ya está, que se quede con nosotros, con la familia como estábamos antes. Atención, vos serías capaz entonces de perdonarle este desvíste a ti. ¿Y él qué dice? Y dice que no hay otra, que no me haga la cabeza, que no se aboga. Una mierda de persona. Ya va un segundo, para que tengo a alguien que atender. Mónica, hay que llamar a Daniel, para recuperar la relación y el matrimonio. Daniel Martínez. Sí, totalmente. No es el intendente. Daniel Martínez. No es el intendente, no es el intendente. No, no es no. No, no es no. No, no es no. Y tampoco es Mónica Xavier, tampoco. No, tampoco. Mónica, vamos a ser responsable de todo lo que dijiste, de lo que va a pasar. Totalmente. Mónica, vamos a llamar a Javier, digo a Daniel. Malos pensamientos. Wow. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Difícil. Difícilísimo. Un sueño. Sí. Pareces flotar. Muy difícil. Sí. Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde y voraz. Milagro. Te miro a las hechas. Un milagro. Podría salvar esta relación de pareja. Pareces un gato. Te brillan los ojos en la oscuridad. ¿Tendrá otra o no tendrá otra? ¿Se desgastó la relación simplemente o ya tiene otra? El amor te vuelve más real. No lo sabemos. Despacito, suavemente. Hace tres meses. Amame en cámara lenta. Que no se aman ni en cámara lenta ni en cámara rápido. Dulcemente. No se aman. Amame en cámara lenta. Bueno. De a poquito, tiernamente. Che, por más que le pongamos esto, me parece que no funca, ¿eh? Ahí vamos. Ahí vamos. A llamar a Daniel. Podría ser peligroso. En el bus, siento que en la noche azul se llevó tus labios junto con la luz. Suena. Cuarenta y ocho del segundo tiempo. Opa. Versigamos uno a cero. Es esta y se termina. Opa. Dar genio. ¡Ecova! ¡Naciona en luna! ¡Genio! ¡Genio! ¡Se lo dije, bolso! ¡Es clásico nuestro! ¡Gracias, Chino! ¡Naciona en dos! ¡Los del tres de uno! ¡De atrás! ¡Otra vez! ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar? ¡Wow! Llamemos a Daniel de nuevo. ¡Vamos! ¡Cuarenta y ocho del segundo tiempo! ¡Verdad, digamos! Es esta y se termina. Dar genio. ¡Ecova! ¡No! ¡No, no, no! ¡Genio! ¡Genio! ¡Te lo dije, bolso! ¡Es clásico nuestro! ¡Gracias, Chino! ¡Naciona en dos! ¡Los del tres de uno! ¡De atrás! Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. No es que yo quiera escuchar de nuevo el relato de Javier Moreira de Pasión Tricolor. No estoy baboseando a nadie. Simplemente estamos llamando de nuevo a Daniel. ¡Vamos! ¡Daniel! ¡Dale! ¡Cuarenta y ocho del segundo tiempo! ¡Verdad, digamos, uno a cero! ¡Es esta y se termina! ¡Dale, genio! ¡Ecova! ¡Basta, basta, por favor! ¡Ecova! ¡Naciona en dos! ¡Bueno! ¡Genio! ¡Genio! ¡Te lo dije, bolso! ¡Es clásico nuestro! ¡Gracias, Chino! ¡Naciona en dos! ¡Los del tres de uno! ¡Los del tres! Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. ¿Trabaja en una panadería? Sí. ¿En una confitería? ¿Podemos tener el teléfono de la confitería? Ah, no está trabajando en este momento. Bien, perfecto. ¿No está trabajando en este momento? Me está diciendo la producción, no está. Vamos. A ver. ¡No te digo que no está! ¡Pará un momento! ¡48! ¡Otra vez! ¡Ven, digamos! ¡Ese está y se termina! ¡Dale, genio! ¡Ecova! 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 ¡Bueno! ¡Te lo dije, bolso! ¡Es clásico nuestro! ¡Gracias, chino! ¡Nacional 2! ¡Lo del 13-1! ¡De atrás! Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... Vamos, vamos a llamar al hijo, entonces. A ver. Sí. Sí. Júgatela. A ver. Teléfono número 2. Te llevo tus labios, junto con la luz. ¡Ahí vamos! Suena. Tengo el tono, tengo el look, revolucionario. Tengo la actitud, es de noche y estoy perdido, perdido en la ciudad. ¿Dónde está? Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar. No sea por mi cuerpo, tengo que bailar y disfrutar el momento. Soy un puc, solitario como tú. Pero... 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 De la cruz del sur. El dragón cerca de tu corazón. Este es el teléfono del hijo. Sí. Sí. Atendeme. Es de noche y estoy perdido, estoy perdido en la ciudad. Cuando empiezo cantando el frío temporal. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Llamemos a Daniel, por favor. Vamos a llamar a Daniel. Atendeme el teléfono. Sí, es lo que estamos probando, sí. Atendeme el teléfono. Dale, perfecto. ¡Otra vez! Hijo de... Se está y se termina. Se está y se termina. Dale, genio. ¡Wow! ¡Bueno! ¡Genio! ¡Ey! ¡No doy más! ¡Gracias, chino! ¡Nacional 2! ¡No del 3 de 1! ¡La 3! Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Mónica, ¿estás ahí? Hablemos con Mónica, por favor. Mónica. Mónica, ¿estás ahí? Sí, Mónica. Sí, estoy acá. ¿No está trabajando Daniel en este momento? No, lo que pasa es que están en el gimnasio porque mi hijo y chico tenía fútbol y los grandes están en boxeo. No, capaz que no lo tienen en la mano el teléfono. ¡Traca, traca! O escuchó y no quiere atender. O capaz que dejó a tu nene y se fue a otro lado. No. Capaz que dejó a tu hijo y le dijo, ya vengo. Y vuelve. ¿Puede pasar? Me está llamando. Me está llamando. ¿Te está llamando? Sí. ¡Ay, Dios mío! Ah, bueno, pará, entonces, no atiéndase. Llamémoslo, vamos a llamarlo nosotros. Ahí está. Agarró el teléfono. Sí. Quizás haya estado escuchando. Ahí vamos. Sí, totalmente. Atendenos a nosotros, Daniel. 48 del segundo tiempo. ¿Verdad? Sí, Daniel, ¿cómo te va? Sí, ¿quién habla? Todo bien, te llamé, menos mal que me atendiste, ya me estaba yendo. ¿Quién habla? Te habla Petinati, de malos pensamientos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, gracias. ¿Qué tal juega tu hijo al fútbol? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y los grandes al boxeo? También. Buenísimo, ¿eh? Excelente. Está bien que los hijos hagan deporte, lo más importante, aparte de que estudien. Muy bien. Daniel, ¿sabés por qué te estoy llamando? Porque no tengo mucho tiempo. Y como no tengo mucho tiempo, quiero contarte que hay una mujer en la línea. Sí, me imagino. Pero vas a tener que adivinar quién es. Sí, yo me imagino bien. ¿Quién es? Mi señora. ¿Cuál de las dos? Mi esposa. ¿Eh? Mi esposa, Mónica. Ajá. ¿Por qué? ¿Tu amante crees que nunca se animaría a llamarnos? ¿Cómo? Perdón, ¿qué no escuché? Si tu amante pensás que no se animaría a llamarnos. No tengo amante. No tenemos. Daniel, ¿y por qué crees que Mónica está en la línea? Pienso yo que es porque quiere arreglar la situación en la que estamos. ¿Y en qué situación están, Daniel? Y estamos atravesando un momento de desaparación. Y este momento que están atravesando... Es una crisis que cualquier pareja puede llegar a tener, ¿no? No sé si les podría llamar crisis. ¿Cómo les llamarías vos? Yo creo que puede ser algo definitivo. ¿Qué hizo mal, Mónica, Daniel? No, no, no hizo nada mal. ¿Se te cruzó otra mujer en tu vida? No, no. ¿Le puede pasar? No, no hay otra mujer en mi vida. Pero le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Bien. Sí, yo sé que le puede pasar a cualquiera, pero no existe caso. ¿Y qué pasó? ¿Se te murió el amor? Sí, puede ser. ¿Qué fue lo que mató el amor que tantos se tenían? Y dejaste de ciertos momentos que hemos pasado y acá y llevó, llevamos a esto. Mónica, ¿estás ahí en la línea? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo puedo? Mal. Mónica, saluda a tu marido, por favor. Hola, vida. Hola, ¿cómo andás? Hola, vida, te dijo. Hola, vida. Sí. Sí, nos llamamos así, no por el nombre. Sí. Pero parece que la vida que tenía Daniel está apagándose. Sí. ¿Qué te gustaría decirle, Mónica, a tu marido? Que quiero que recapacite, que me dé una oportunidad, que volvamos a estar como antes. Si es que no hay otra en medio, no entiendo por qué tiene que ser tan radical así, la separación. Sí, porque cuando una cosa deja de funcionar es culpa de los dos, no de uno solo. Sí. Sí. O sea, sí. Pero se puede hablar y se pueden solucionar las cosas. Eso es cierto. Pero él está decidido a terminar, no sé por qué, entonces no entiendo. No lo sabemos. No. Daniel. Sí. Cuando las cosas no funcionan es por culpa de los dos, como bien dijimos recién. Sí, claro, sí, sí, obvio. Está bien claro. ¿Podemos recuperar entre los dos esta relación y la familia? No sé. No sé. No sé si me voy a poder recuperar. ¿Y por qué no hacemos el esfuerzo? Quizás estarían necesitando la ayuda de alguien fuera de la pareja, o quizás estarían necesitando un poco más de comunicación. Sí, capaz que sí, puede ser. Un poco más de charla. Sí, obviamente. Esto es lo que hace falta. Daniel. Sí. Esta noche quizás es una buena oportunidad para comenzar a charlar más con tu mujer. Sí, pues. Si la moto nos permite, ¿no? Vos, loco, te cuido la moto. Sí. Mónica. Sí. ¿Te gustaría charlar con tu marido? Obviamente, él sabe que yo estoy con los brazos abiertos, yo estoy dispuesta a lo que quiera. Menos separarnos a lo que quiera. Daniel. Sí. ¿Por qué no charlan en vez de decir, se terminó, no te amo más, se acabó? ¿Por qué no me da una oportunidad, más que nada? ¿Por qué lo quiere terminar así sin ninguna razón? No sé, tan fuerte. Bueno, quizás la oportunidad la tienen los dos charlando, ¿no? Sí, obviamente. Igual hemos charlado ya. Venimos todos los días charlando. Sí, estamos charlados de esto y, o sea, en realidad nos hemos llegado. Él no quiere dar marcha atrás. Bueno, pero quizás la solución la tienen que resolver entre los dos, buscar entre los dos. Yo lo que quiero es que esto llegue a algún puerto y que tratemos de solucionarlo, pero no seguir adelante. Yo quiero tratar de que las cosas queden lo más pacífica posible. Pero, ¿por qué tan definitivo así que nos sigamos? ¿Por qué tan definitivo así que nos sigan, Daniel? No, porque ya dije, se desgastó la pareja y no quiero continuar. Hasta yo voy a seguir viendo a mis hijos y tratándolos como siempre. Y apoyándolos y asegurándolos en lo que yo pueda. Más allá de eso... Igual es obvio que podemos tener una charla y... Más allá de eso pueden, como gente adulta, un matrimonio de 21 años, el 14 de agosto, no me olvido. Pueden charlar hoy, es una linda noche para charlar. Sí, obviamente. Daniel. Sí. No te olvides de hablar con tu mujer. No, no, no me olvido. Ah, pero que me prometa que lo va a pensar y que puede llegar a cambiar de opinión. Quizás lo que te puede prometer es poner la mejor intención. Sí, sí. Mónica. Sí, sí, voy a cambiar. ¿Cómo? Que no sé si voy a cambiar. Viste eso, no. Él no quiere cambiar. Bueno, quizás esto es un proceso lento, Mónica. Sí, obviamente. Pero duele mucho. Sí. ¿Tenés ganas de dormir junto a él hoy, Mónica? Sí, sí, por supuesto. Daniel. Sí. ¿Pueden hablar en la cama hoy? Sí, cómo no. Una mierda de persona. No, hablando en la cama es diferente. Una cosa es hablar en un lado, en la cocina, en un restaurante. Otra cosa es en la camuche. ¡Nos vamos! ¡Buen fin de semana para todos! Pasen un lindo fin de semana. Y abríguense. Hasta el lunes. Chau. La engrampadora Red Lid.